¿Cómo están? ¿Cómo están? Saludos. Miren, estamos en lo que viene siendo la Tamaulipas 612, donde, pues dentro del recorrido que vengo haciendo en la ciudad, me encontré un joven, de los que ya son típicos que nos encontramos en la ciudad de San Luis, Río Colorado, que andan vendiendo fruta, me imagino que han de estar por todo el país, ¿no? Pero a este joven le tocó esta área y, pues son jóvenes que le echan muchísimas ganas, tienen mucho esmero, mucha dedicación y la verdad que el mover la carreta con lo que son los productos, pues no creo que sea algo tan fácil, ¿no? Tiene una variedad aquí de fruta este joven. Y también me detuve no nomás por hacerle lo que es el video y la publicidad, sino también porque vengo a consumirle unas uvas para acordarme allá del rancho, por allá de los años 1980, el rancho La Gruyita, que nos íbamos a comer las uvas, de ahí del rancho. Así es que si miran a este muchachito vendiendo fruta, cómprenle, hombre. Yo sé bien que le ayudamos a la economía y es un trabajo digno, honroso, estos jóvenes que están en las calles en San Luis. Ahorita él está aquí en la 12 y Tamaulipas. No sé, me imagino que se va a estar por ahí de las 10 de la mañana. ¿Hasta qué horas te mueves de aquí, hijo, más o menos? Hasta las 6 de la tarde, miren, por si pasan y le quieren echar la mano, pues aquí están. Tiene lo que son uvas, tiene nectarines, fresas. ¿Cómo se llaman estos? Blueberries. Blueberries, tiene también por ahí. Tiene ciruelas. Pues básicamente tiene, y las uvas se miran de muy, de muy, de muy buen color, de muy buen, se ve como que están bien azucaraditas, que eso es parte de lo que uno busca. Así es que, ¿cómo te llamas, hijo? Eric. Eric. ¿De dónde eres, Eric? De Veracruz. Ah, de Veracruz. Sí. Y está igual de bonito Veracruz que aquí. Sí. ¿Sí está bonito? Ah, bueno, excelente. ¿Cuánto tiempo tienes vendiendo fruta aquí? Como un mes, un mes y medio. ¿Un mes y medio más o menos? ¿Ya te acostumbraste al clima? Ya, más o menos. ¿Sí, más o menos? Sí. ¿Cómo ves la clientela? ¿Sí ha habido respuesta? Sí. ¿Sí? ¿Acomodas el kilo de uvas? A 50. ¿A 50 y el de nectarín? A 60. A 60, por ahí más o menos. Ok, la uva la cambias todos los días, ¿no? Sí, claro. O sea, no la estás reciclando básicamente. Exactamente. Ok, excelente. Bueno, pues aquí está, miren, este muchacho, Eric. Dame un kilo de uvas, porque si no van a decir que nada más vine a entrevistarte y que no te compré. La idea aquí básicamente es ayudarle a nuestro amigo Eric, que viene del estado de Veracruz. Les comento, de nueva cuenta, está en la 12 y Tamaulipas. Y esa es parte de la idea. De hecho, ahí las está escogiendo, miren. Para darme, como le dije ahorita, que estén bien nutridas, ¿verdad? Que estén calotonas, en sabor. Así es que... Y un saludo a todos nuestros hermanos de Veracruz, que viven aquí en San Luis, ¿verdad? Ya miramos también ahí que se bajó la señora para comprar, miren. Qué bien, excelente. Bueno, pues me despido de ustedes y no sin antes pedirles el apoyo, hombre, para que estos jóvenes sigan chambeando y sobre todo que sus patrones se sientan satisfechos porque tienen buena venta. Ahí estamos, saludos y hasta la próxima.